¡Fianza! Ahora es James Corden Y lo tuvo a Fabricio Copano monologueando ahí Lo conozco de chiquito, ¿entendés? Sí, 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 claro que sí Contanos todo, Fabricio Sí, bueno, la verdad que fue muy loco, ¿no? Muy alucinante estar, después que uno vio tantas veces estos programas de televisión Estar dentro de ellos Claro Sí, bueno, la verdad que, o sea, todos me decían que Corden era un pesadísimo Que todo el mundo lo odiaba porque trataba mal a los meseros Y terminó siendo un encanto Conmigo, no con los meseros, pero conmigo fue muy, muy, muy agradable Y la verdad que salió todo muy bien El video en YouTube también le ha ido muy, muy bien Y estoy muy contento con la rutina que salió Qué bueno, bueno, vamos por partes, Fabricio Vos estás viviendo en Estados Unidos Contanos, ¿hace cuánto y cómo fue que te convocaron para ir a este show? A ver, la historia es así Yo me fui primero a vivir a México Y de ahí crucé, bueno, legalmente en este caso a Los Ángeles Y llegué a vivir ahí, a hacer comedia, a hacer stand-up Lo mismo que hacíamos ya, que había hecho en Argentina Que había hecho en México y en Colombia, qué sé yo Y en un momento fue como, mira, todo bien con Los Ángeles Pero Nueva York es donde hay que estar Entonces me cambié de costa ¿Por qué decís esto? Porque en Nueva York uno puede hacer, no sé Tomando el subte, cuatro o cinco shows a la noche Claro En Los Ángeles hay que manejar 45 minutos para ir a cualquier parte Entonces, eh Me pasó como En la CNN ¿Sos padre, Fabricio? ¿Cómo sos padre? Si tenés 20 años, boludo No, tenés un hermanito ¿Cuántos años tenés, Fabricio? 33 Fabricio Copano es padre, no puedo creer Bueno Papito, espérate, yo estoy escuchando, déjame suena Ahí está Ahí lo tenés, al pibe, haciendo lido Llegó a tu abuela, llegó a tu abuela Y más allá de eso, Fabricio Más allá de esa cuestión de geográfica, digamos Que es clave, fundamental Puede ser que haya una cosa que en la Ciudad de Los Ángeles No te abraza, no es tan contenedora como puede ser Manhattan, que también es hostil Pero me parece, no sé Que te abraza un poco más Puede ser que Que claro, como uno tiene más interacción humana Claro En Manhattan, ¿no? Uno está todo viendo Gente que está muy enojada, pero le estás viendo la cara En el otro caso, la gente está muy enojada, pero dentro del auto La verdad que sí, es mucho más humano De cierta forma Y también está Hollywood Porque Hollywood arruina todo ¿Por qué? Porque, o sea, me van a odiar algunos Pero se meten los actores Al mundo del stand-up Y terminan ocupando muchos más espacios Porque tienen ya fama de la tele O del cine, qué sé yo Y en Nueva York es puro y duro Stand-up Donde los comediantes son Todos miserables Viven una vida traumática Y solamente Como está esa experiencia En esa costa ¿Y vos lo haces? ¿En castellano y en inglés? ¿O solo en inglés? Es que no hay en castellano Ahí habrá Dos o tres shows al año Así como Dignos En español Ok Pero en general El 99% es todo en inglés ¿Te costó mucho? Sí, me costó muchísimo O sea, al principio Era bastante patético Yo creo que a los dos años Ya logré Sentirme cómodo Porque además Uno tiene que ser uno mismo En el stand-up Y ser uno mismo En un idioma Que ya no es de uno Es como inventar Una nueva personalidad Es como que Casi aprender de nuevo Que no nos es En otro espacio Y eso es lo que más cuesta ¿Y lo escribiste En castellano Y después te lo traducís O ya lo escribiste En inglés directo? Fíjate que Me pasé al principio Hice este ejercicio lógico De Ah, voy a traducir unos chistes Va a andar bien Y me fue horrible Entonces me cambié A intentar escribir En inglés Y ahora He hecho chistes Que ya en inglés Me funcionan Y los traduzco al español Y como el español Me es mucho más fácil Porque ya me lo sé bien Funcionan igual Ah, mirá Solamente en ese camino Funcionan Pero de vuelta En español e inglés Generalmente no pasa nada Bien Bueno Y después de ahí De un par de años En Nueva York Un día te llaman Para el show De James Gordon ¿Cómo es esto? A ver La historia es así El año pasado Hay un festival En Estados Unidos Que se llama Just for Love Que es muy famoso Porque ahí nacieron Las carreras de Que se yo Amy Schumer Jimmy Fallon Y la gracia del festival Que tiene unos bookers Que viajan Entre Chicago Los Ángeles Y Nueva York Y buscan Ven, no sé 800 comediantes Ven por noche 30 Y de todos esos Eligen 20 al año Y en esos 20 que eligen Hacen un show En un teatro En Monterreal Y ahí va Toda la industria Van los bookers De los shows Va la gente De Saturian Nightline Va Que se yo Todo el mundo Que te puede dar Una oportunidad Está en el público De ese show Y me tocó El año pasado Me eligieron Como uno de los 20 Y cuando me eligieron Me vieron Todo estos Estos bookers Y me salieron Dos oportunidades De estar en el late De Colbert Por el late De Corden Y justo El de Colbert No ha tenido Hace 6 meses Comediante Entonces no quería Esperar más Y dije ya Bueno Vamos por el de Corden Bien Qué bueno Todo lo que contás Y contanos Cómo es Lo de Corden Te dijeron Bueno Vas a estar Tanto tiempo Tenés que hablar De un tema en especial O te dan la libertad Para hacer tu rutina Bueno Ellos me piden el video De lo que hice En ese festival Y te eligen Te dicen Bueno Ese chiste sí Ese chiste sí Ese chiste sí Luego De esa rutina Me pidieron otro video Para verla Cómo se sentía Así Con ese orden Entonces le hice otro video Fui a un bar A hacer un show Puse la camarita Y le mandé este video Con ese nuevo orden Me pidieron luego Otro orden Como que cuando lo vieron Dijeron Pone este adelante Esto al revés Qué sé yo Y se hice Ejen roque Y luego La noche anterior De grabar Con todo listo Seteado Listo Elegido Qué sé yo Me llega un mensaje Como esta palabra No se puede decir Esta palabra no se puede decir Y esta palabra no se puede decir Y aquí están las opciones Que te puede Que sí se permiten Pero dijiste Pito Qué te puede decir Dijiste Pito Exactamente Mi original La versión original De ese chiste Yo decía Dick Sí Y me la cambiaron Por pines Claro Y Dick al parecer Yo creía que era el revés Yo pensaba que Decir pene Es mucho más feo Que decir como Dick Que me parecía Un poquito más infantil Y no Era el revés Así que Terminé usando pines Y me tuve que obligar Porque bueno Ustedes saben Cuando uno hace una rutina Ya por tanto tiempo En un momento Algunas palabras Están en tu cerebro Que Y como que Me tuve que esforzar En ir Esa misma noche Antes de grabar O sea la noche anterior Antes de grabar Hacer dos shows De emergencia Pedirle a amigos Que me dieran Minutos en el escenario Para probar la rutina Con estas palabras Cambiadas No y además Cuando te dicen No digas esto No digas esto Es lo que vas a decir Seguro ¿No? Te dicen Claro tu cerebro Y había una muy difícil Perdóname Te interrumpí ¿Había posibilidad De regrabar eso? Si vos decías Dick en lugar de pines No Lo único que me dijo El chico Fue En el peor de los casos Te ponemos un pito Ah ok Bien ¿Te gustó como quedó Con esas modificaciones? Fíjate que sí Sí Como siento que no A ver Las alteraciones Tampoco eran nada De otro mundo La más difícil Era que En un momento Hago un chiste ¿No? Sobre un tejano Que dice These damn immigrants Y en el original Yo decía These goddamn immigrants Pero yo no sabía Que no se podía Decir goddamn Damn No tengo idea Por qué Pero Eso es muy difícil Sacar Porque En tu cerebro Está tan programado Decir goddamn Que Que para decir damn Yo creo que fue La más complicada Pero me encanta La verdad que ese video Estoy muy muy contento Siento que hasta El chalequito Que me puse Funciona Bien Estamos hablando Con Fabricio Copano Comediante chileno Vive en Estados Unidos Actúa en el show De James Corden Decías que Explotó también En las redes En YouTube ¿Y pasó algo? No sé ¿Te llamó alguien más? A partir de eso ¿Te hicieron algún ofrecimiento Fabricio? Bueno Hay un par de cosas Que están obviamente Muy en primeros mails Y qué sé yo Pero lo que más me impresionó Fue uno Que el presidente de Chile Me mandó un mensaje Mirá ¿Qué te decía Boric? Boric me puso Buenísimo Felicitaciones Genial Porque me dio un chiste de él Al inicio del show Y Bueno Me escribió Beto Cuevas De La Ley Que para mí Es gigante Es gigante Y me escribió también Algunos futbolistas Chilenos En el extranjero No En general Sentí como una Una muy buena onda Bien A veces pensamos Que los argentinos Somos intensos Cada vez que a un argentino Le pasa algo Lo festejamos Pero como si fuera único Veo que a ustedes Le pasa lo mismo Bueno Nos alegramos Fabricio Por vos Que vaya bien Y estemos en contacto No Una alegría Conversar con ustedes Ustedes saben Que los quiero mucho Ustedes saben Que los quiero mucho Bueno Seba Podemos compartir También en el extranjero Con Fernando Sanjiao Que está escuchando Que me dice Que está escuchando A quien le manda Un gran beso Sanjiao está Está con Pablo Sanjiao está con Pablo Ahora Los fines de semana El Paso de la Plaza Y con Sanjiao Y Fabricio Nos fuimos a España Hace 10 años Mirá lo chiquito Que era Fabricio Más o menos Y todo eso sirvió Hoy día sirvió Estuvo un corden Eso De cierta forma Así que En el fondo Triunfamos todos Ahí está Pará ¿Y te lo pagaron eso O no se paga? Si se paga Tampoco te pagan una Pero te pagan Voy a decirlo No sé si se Como quien Pero bueno Como 1500 dólares Bueno En Argentina Es una fortuna Fabricio eso 10 familias Viven con esa guita Es verdad Disculpa del caso Bien No, no Está buenísima Tu honestidad Abrazo grande Fabricio Nos vemos Cuídense amigo Los quiero mucho Nos vemos Fabricio Copano Ahora desde Chile Y para todo el mundo Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!